Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Bianca Vélez y el día de hoy te voy a mencionar 7 maneras para poder proteger tu energía. Yo no sé si tú creas en esto, pero yo creo que si tú estás viendo este video es porque definitivamente sientes que puedes definitivamente cuidar tu energía de cierta manera. Y aquí te van 7 pasos importantes que te pueden ayudar a cuidar tu energía. Y el punto número 1 es ser selectivo con las personas que inviertes tu tiempo. El número de relaciones sociales que tú tienes no se correlacionan con la felicidad de uno mismo. Apréndete bien esto. Más bien es la calidad de estas relaciones las que nos proporcionan bienestar y equilibrio personal. Así que ser selectivo con las personas que inviertes tu tiempo es fundamental. No hay nada peor que ir a una reunión y que estén hablando solamente de cosas negativas, de lo que puede pasar en un futuro, de lo que se pronostica, el mal tiempo que se pronostica. Y si tú eres una de esas personas en las que solamente estás platicando de cosas negativas, ese es el video que estabas esperando. Amiga, date cuenta y reduce el número de comentarios negativos que salen de tu boca. Punto número 2. Dedica tiempo a estar contigo mismo. Cuando nos dedicamos tiempo a nosotros mismos obtenemos claridad, pensamos de una manera positiva, diferente y por lo general no discutimos, más bien argumentamos. Así que sentirse bien con uno mismo es algo indispensable para poder ser feliz y disfrutar la vida al máximo. ¿Cómo puedes pasar tiempo contigo mismo? A ver, una meditación que te encuentres en YouTube de 5 minutos. Salir a caminar al parque sin celular, 5 minutos y disfrutarlo. Claro, si puedes 10, si puedes 15 minutos, si puedes media hora, qué maravilla, ¿no? Pero por lo general ya todos vivimos ahorita en un mundo donde mucha prisa, no hay tiempo de nada, no hay tiempo de hacer ejercicio, no hay tiempo de nada. Entonces, con 5 minutos que tú te dediques a pasar tiempo contigo mismo, escuchar qué hay en tu interior, va a servir muchísimo. Punto número 3. Pon límites siempre que sea necesario. Cuesta mucho decir que no, yo lo sé. Pero si no ponemos límites, esto puede generar en nosotros sensaciones de baja autoestima, de culpabilidad, de frustración. ¿Por qué le dije que sí? Si en realidad no quiero, no quiero ir, no quiero participar en tal actividad. Entonces, aprender a poner límites es canasta básica. Punto número 4 y va un poco relacionado con el punto número 2 de pasar tiempo contigo mismo. Es poner tu teléfono en modo avión. De vez en cuando, el golpe de un clic al modo avión puede desconectarte del mundo y eso te da una sensación de libertad. Mi marido viaja bastante. Entonces, cada que se sube al avión rápido es a conectarse para estar en contacto. Oye, disfrutar de dos horas de paz, de no tener el celular. Si ya te estás subiendo al avión, pues ya desconectate, ¿no? Es difícil, es difícil, pero sí lo he practicado. Lo primero es que esté yo con mis hijos, para que no esté yo preocupada porque tengo el celular en modo avión y no estoy con mis hijos y si les pasa algo, ta, ta, ta. Estoy con mis hijos. Mi marido sabe que estoy en la casa modo avión. Modo avión, unos minutitos me concentro en ellos. Te despabilas un momento. De verdad, se los recomiendo muchísimo. El tiempo que puedas, pon tu teléfono en modo avión y desconectate del celular. Punto número cinco. Pide ayuda cuando lo necesites. El apoyo social de diferentes ámbitos económico, emocional, lo que sea. Lo que sea apoyo de tu sociedad es uno de los principales amortiguadores de todas las emociones negativas a las que podamos estar expuestos, como la ansiedad, la frustración, la tristeza, el enojo. Así que saber pedir ayuda se relaciona con emociones positivas. Por ejemplo, la sensación de sentirse querido, de que alguien te quiso ayudar, de que alguien está ahí para ti, de sentirte cuidado por los demás. Así que saber pedir ayuda y pedirla realmente cuando lo necesitas te va a dar un plus, va a saber, muchísimo. Número seis. Escucha tu mente. Escucha a tus emociones. Escucha tu cuerpo. No sé ustedes, pero yo ya me la sé. Cuando yo ya empiezo a sentir que me quiero enfermar, que me quiere dar gripa, sobre todo la gripa. O sea, yo todo es, mi problema es enfermedades respiratorias. Muchas personas se concentran en el estómago. Yo todo es respiratorias. El escurrimiento nasal, la garganta, la tos, se me tapa la nariz, etc. Entonces, quiere decir que tengo que parar. O sea, aquí ya mi cuerpo me está diciendo, métete a la cama y reposa. En muchas ocasiones terqueo y digo, no, hombre, no, ya, mañana se me pasa y sigo con mis actividades y me da peor. Hasta que no me tiro a la cama realmente a reposar, no me recupero. Así que aprende a escuchar tu cuerpo. Esto me tomó años descubrirlo. No crean que fue de la noche a la mañana. Como que empecé a ver un patrón repetitivo y dije, ajá. O sea, mi cuerpo se enferma cuando yo realmente digo a un evento que sí voy y realmente no quiero ir. Pero bueno, ya me estoy aprendiendo a conocer. Así que aprende a escarbarle un poquito a tus emociones para ver qué hay detrás de cada enfermedad, detrás de cada sentimiento, detrás de cada dolor de cabeza, etc. Y punto número siete. Guíate por tu intuición y no por la opinión externa. La intuición es todo aquel conocimiento que nosotros pensamos, poseemos y que de forma consciente o inconsciente nos habla. Hay veces que no estamos conscientes de ello, pero es algo que traes el feeling ahí, ese sentimiento. Esa es la intuición. Así que aprende a escucharlo. Porque este es vital a la hora de tomar decisiones. Ya sabemos que en la vida estamos siempre expuestos a tomar decisiones. Entonces, cuidar cuál es tu intuición para saber si te vas por aquí, te vas por allá, si dices que sí, si dices que no. Estos son los siete puntos importantes para cuidar tu energía. Y un bonus, un story time. Hace algunos años rentamos un departamento en Acapulco por un mes. Íbamos muy felices. Mi marido, mis hijos y yo, bueno, pues el depas estaba cayendo a pedazos. De esas cuatro semanas que rentamos, dos de las primeras dos semanas nos la pasamos con albañiles adentro del departamento. Porque estaban arreglando, se cayó un techo. Este, la puerta corrediza no funcionaba. El aire acondicionado no funcionaba. O sea, era un atraso. Y lo fueron arreglando en la marcha. Pero a mí lo que me decía la chava, es que sí lo estamos solucionando. O sea, como, ¿por qué te enojas si lo estamos solucionando? Y yo decía, es que no es que lo soluciones o no. Es que yo pagué por un servicio y resulta que tengo gente trabajando dentro del departamento en mi periodo vacacional. Y dentro de las cuatro semanas, la mitad de mi periodo vacacional me la pasé con gente adentro. No pude disfrutar. Yo, se los juro, recaudé toda la información porque fui documentando todo con videos, fotos, todo. Y quería hacer una súper publicación en redes sociales para súper exponerlos porque yo estaba súper enojada. Porque aparte, no me regresaron nada del dinero que yo había pagado. No me regalaron noches extras. Nada. Nada, nada que tú dijeras, bueno, para compensar el mal rato que te estoy haciendo pasar. Nada, nada, no me dieron nada. Entonces, ahí yo tenía dos opciones. Aventarme con todo o frenar y decir, no, a ver, prefiero cuidar mi energía que quemarlos. Entonces, porque me iba a meter yo en un pleito ya en redes sociales y estarme ahí ya peleando. Y dije, no, no, preferí cuidar mi energía. Estos son los tipos de casos en que te digo, cuida tu energía, ¿no? Otro de los casos que me pasó es hace poquito remodelé mi cocina con unos arquitectos súper buenos. Ya me habían hecho la cama litera con escaleras y resbaladilla de mi bebé grande. Súper bien los acabados. Entonces, como me hicieron súper bien lo del cuarto del niño, me pasé a la cocina. Y en la cocina, bueno, todo mal. Pero todo mal es todo mal. Desde el techo, la pared. Me dejaron a medias. Tuve que contratar a un electricista para que quitara los cables y que ellos empotraran el mueble. Y empotraron el mueble, pero ya no acomodaban los cables. La estufa la pusieron sobre tablas, sobre tablones. Y luego cuando abrías, abres la tapa de la estufa, me pegaba con la campana. Y yo de que, bueno, oiga, señorita, esto, no, pues es que así quedó. Y yo, ¿cómo que así quedó? Y pues nos hicieron responsables y me pidieron el dinero. Ahí yo tenía también dos opciones. La primera era meterme en pleito. También tenía todo documentado. Los iba a quemar en redes sociales, no les iba a pagar, abogado, ta, ta, ta. O pagarles, no volverles a contratar. Y contratar a alguien más. Preferí cuidar mi energía. Y va a ser muy desgastante quemarlos en redes sociales, estar peleándome con las personas. Porque luego todavía hay personas que defienden. Son ese tipo de cosas que si te la puedes ahorrar, ahorrate el coraje y el desgaste. Va a haber situaciones en las que, a ver, si el niño, si mi hijo llega de la escuela con un moretón, ahí no voy a cuidar mi energía. Ahí me voy a ir sobres. ¿Quién fue? ¿Por qué fue? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no me hablaron? ¿Por qué no me avisaron? Etcétera. Entonces, no estoy, nada más no estoy generalizando. Es simplemente en las cosas que se pueda, cuida tu energía. Porque va a haber otras cosas, por ejemplo, con tus hijos, que no la vas a poder cuidar y te vas a ir como gorda en tobogán. Entonces, en lo que se pueda, cuídala y para que te guardes para cuando no se pueda. Espero que estos tips se hayan servido muchísimo. Espero que mis experiencias también te sirvan. No quiero decir que yo sea la madre Teresa de Calcuta que hay que a Bárbara, que es zen para nada. Yo sé que soy cero zen, por eso es que he tratado de, en las ocasiones que me la pueda ahorrar, cuidar mi energía y así ya no voltear a ver a nadie. Porque si no, si yo sé que yo no soy una dulce paloma, ni soy tan tranquilita que digamos, entonces prefiero o hablarlo todo o no hablar nada. Porque si me suelto poquito, ya no hay quien me pare. Les mando un beso muy grande. Yo soy Bianca Vélez. Espero que se suscriban a mi canal de YouTube dándole clic al botoncito color rojo que está acá abajo. Es totalmente gratis. Es nada más para estar más cerquita tú y yo. Y te recomiendo que me sigas en mis redes sociales porque ya estoy mucho más activa. Nos vemos pronto con la sonrisa de siempre.